Si hay una demostración de que España es un estado fallido o va camino hacia la degeneración moral, es el mero hecho de que un equipo de jueces, que no es uno y no son jueces cualquiera, estamos hablando de la élite de los jueces, el Tribunal Supremo, reunidos, son cinco si no me equivoco, reunidos por unanimidad, deciden imputar al fiscal general del estado, que no es moco de pavo, es una persona que tiene muchísimo poder, por un delito de filtración de secreto de sumario, y los medios de comunicación pública, en lugar de cuestionarse qué es lo que pudo haber hecho esta persona y poner el foco en el delito, ponen el foco en la persona. Es más, le dan un espacio para que esa persona se defienda, sí, se defienda públicamente en la televisión de estado. ¿Dónde se ha visto esto? No sé. En mis tiempos, imagínate, en el colegio, si una persona realizaba, un chico, una chica, un instituto, en un colegio, tenía un comportamiento que venía, se sancionaba ese comportamiento, todo el mundo ponía el foco en el comportamiento y hablaba, precisamente, de que ese comportamiento no es correcto. Y esto sentaba un antecedente, un precedente, demostración de lo que no había que hacer. En ningún momento yo recuerdo que, sin embargo, el director o la directora de ese instituto, de esa escuela, diese un altavoz a la persona que había cometido ese acto, ese comportamiento que había sido sancionado, o que estaba bajo sanción, con el fin de que se pudiera disculpar o pudiera dar su versión. Imagina si, además, esta persona hiciera uso de ese altavoz para, no solo disculparse, no, sino amenazar a otras personas a ver lo que puedan hacer o decir que irá a por ellas. Esto es tremendo. ¿Qué se diría de ese director, de esa directora de instituto, de escuela, que diera altavoz a una persona presuntamente culpable, para que, además de disculparse, amenace con represalias? ¿Qué es eso? Un juego de bullying, de gángsters, diríamos, ¿no? ¿Dónde se ha visto todo esto? Bueno, en el sanchismo. Pero quédate conmigo en este vídeo, porque vamos a analizar, precisamente, parte de la entrevista a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que replica una serie de patrones que ya hemos visto, además, en un miembro de la Internacional Socialista, en Gustavo Petro, que la semana pasada, presidente de Colombia, al haber sido imputado de una serie de delitos relacionados con la campaña electoral, con haber superado los topes que pueden gastarse los candidatos en campaña electoral, salió y utilizó la misma táctica, las mismas estrategias, incluso llegando a cumplir una serie de amenazas veladas. En ese caso, las amenazas eran otras, pero el relato y la retórica, la misma. Venga, vamos con el vídeo. Recordarás que ya, en pasado, hace unos cuantos meses, Televisión Española dio en un espacio al fiscal general del Estado para hablar de cuestiones controvertidas con respecto a, precisamente, la cuestión que, a día de hoy, le ve como imputado, revelación de secreto. Y la verdad que la cosa sorprendió, porque, en momento alguno, en la historia, se había visto que una televisión española daba tiempo, daba minutaje de televisión a un fiscal general del Estado, que debería hacer una labor ajena a todo tipo de cámaras, y que, bueno, debería ser una labor ajena, incluso, a la propaganda, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención, por razón por la cual hice una serie de vídeos, y no sé si te parecerá por aquí o por aquí la entrevista, y analicé que concluía que tenía una serie, tiene una serie de comportamientos, este fiscal, bastante compatibles con el narcisismo, ¿no?, con una soberbia velada, ¿no?, que también se caracteriza en muchas personas que forman parte, no casualmente, del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ¿no? Así que vamos a ver, en esta nueva entrevista, si confirma todos estos aspectos, y vamos a repasar los momentos más importantes. Concretamente, vamos a ver cómo construye su relato, y buscamos alguna técnica, si es que la utiliza, de manipulación, que puede ser propia de la tríada oscura de la personalidad. Vamos a verlo. Y a partir de ahí, todo ha sucedido de esta manera. Persecución, bueno, creo que la responsabilidad del cargo debe soportar, debe soportar esas persecuciones. Y a lo mejor me extiendo un poco, pero quiero decir la razón. Los fiscales manejamos material muy sensible, y manejamos también muchísima información, muchísima información. Yo le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, para... de cualquier manera. La responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral e imparcial. Esa es la responsabilidad. Por eso no puede salir a los ataques políticos. Por eso es muy sencillo que sea objeto de ataques por parte de diferentes sectores, medios, políticos. Vale, ya está bien. Aquí lo que tenemos es una técnica que es la amenaza velada. Es decir, afirmar una intención a través de la negación, pero es una intención con fin de hacer daño a otra persona. Esto lo vimos también en Gustavo Petro la semana pasada. En su momento, Gustavo Petro afirmó que él había dado la orden de no levantar las armas en contra del pueblo, pero a la vez decía que era importante que el pueblo se definiese, que el pueblo tomara partido claramente hacia su favor. Es decir, es ese tipo de forma de negociar a través de la cual una persona propone unos argumentos, pero mientras te propone sus argumentos, te está enseñando una pistola con la que te está amenazando a no ser que tú te niegues a esos argumentos, ¿no? Y aquí lo que hace el fiscal general del Estado es lo mismo. Dice, yo dispongo de mucha información. Si quiero hacerle daño a alguien, se lo puedo hacer. Claro, eso es una amenaza. Estás insinuando a través del uso de la insinuación, de la figura retórica de la insinuación, estás enseñando hasta dónde puede llegar tu poder en la eventualidad de que tú decidas ponerlo en práctica, ejecutarlo, es decir, mostrando que está bajo tu voluntad, por tanto, bajo tu poder, la potestad de hacer determinadas cosas que pueden perjudicar a terceros. Y esto es peligrosísimo, que se le dé un altavoz a una persona que diga esto. Fíjate cómo lo hacía Gustavo Petro. Es básicamente la misma retórica. Al sito de Colombia y a la fuerza pública le he ordenado como presidente constitucional de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo. Fíjate, ¿no? Le acaban de imputar a Gustavo Petro un delito y él dice, he dado disposición para que las fuerzas armadas no levanten un arma, ¿no? Diciendo, a través de esto, lanzando una amenaza velada, diciendo que él tiene potestad para hacer algo importante, ¿no? Y cuidado con quién se le pone en el camino, ¿no? Pues lo mismo hace Álvaro García Ortiz con esto que es una amenaza en todos los efectos, utilizando como altavoz la televisión pública. Vamos a ver otro trozo, donde tenemos como técnica aquí que utiliza la tergiversación de la realidad, el delirio como forma de relato. Es decir, la fabricación de una realidad bajo un delirio que altera totalmente la esencia de los hechos. Es decir, construir una realidad paralela, que en la realidad paralela es básicamente una forma de delirio, que es el típico delirio del narcisista que quiere manipular, te quiere envolver en un torbellino de acontecimientos, haciéndote casi como un... También entra esta técnica dentro de las técnicas de luz de gas, de gaslighting. Fíjate. ¿Está imputado o hay una investigación? No estoy investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el Fiscal General del Estado. Es el único competente para investigar si el Fiscal General del Estado ha filtrado o no esos correos. O sea que no está investigado barra imputado. Lo digo porque muchos medios han titulado ya desde la mañana que usted está imputado o hay una investigación... No está imputado ni está investigado. Nada. Simplemente aparece así su rol, ni siquiera su nombre, apellido o no, en un auto. La recreación de una realidad paralela con el fin de hacerte creer que la cosa no va con él. A lo mejor va con el cargo, va con el hecho de que el Supremo declara que tiene la potestad para investigar a el Fiscal General del Estado. Pero Álvaro García Ortiz, como persona, se quita de la ecuación, ¿no? Crea un relato con el fin de confundirte, con el fin de decirte, pero vamos a ver... Entonces es una cosa u otra. Empieza... Quiere hacerte dudar. Y es típico también de las personas de la triada oscura generar este tipo de relatos, ¿no? Contra relatos, mejor dicho. Sin embargo, si no nos dejamos embaucar por sus palabras, porque normalmente las personas que atienden a este tipo de personalidades suele soltar por la boca, básicamente, humo, con el fin de tratar de ocultar a través de la palabra los hechos, debemos de ir a los hechos, a las acciones, porque las acciones son inequívocas, ¿no? Las acciones se han cumplido o no se han cumplido. Las palabras ya sirven para maquillar, ¿no? Pero lo que es irrevocable e irrefutable es la conducta, el comportamiento de una persona, ¿no? Y cuando vamos a ver el comportamiento de esta persona, que además, en fin, hay un poquito de todo. Hay que considerar que ha sido... No sé si la palabra técnica es reprobada, ¿no? Pero que ya su nombramiento entró... Fue un nombramiento muy polémico porque se consideró que no estaba capacitado para desempeñar ese puesto. No reunía las condiciones exigibles, ¿no? Y que además, quien la había nombrado era la persona que ahora va a ser su número dos, ¿no? Es decir, como si se hubieran alternado los papeles, los roles, que es Dolores Delgado. Dolores Delgado, que además es la mujer de el juez Garzón. El juez Garzón, inhabilitado, ¿vale? Fíjate cómo todo se mueve dentro del círculo progresista, ¿no? Dolores Delgado nombra a Álvaro García Ortiz y Álvaro García Ortiz, nada más recoger el cargo, un nombramiento, repito, muy polémico, Álvaro García Ortiz finalmente nombra a Dolores Delgado como su segunda, ¿no? Fíjate cómo hay un intercambio de roles. Eso parece la pareja Kirchner, ¿no? Que, bueno, termina de ser Néstor, presidente, y empieza a hacerlo Cristina, ¿no? Es, en fin, bastante sospechoso todo, ¿no? Pero yendo a los hechos, a los comportamientos, fíjate, The Objective, lo que titula García Ortiz, usa la cuenta de la fiscalía para difundir su defensa de la imputación. Es decir, ya su comportamiento es deleznable, ¿no? Es decir, utilizar un medio del Estado para defender a su persona, ¿no? No deja de ser una forma de malversación porque está utilizando, no sé si es malversación o apropiación indebida, no sé dónde está la tipificación, siquiera si es delito, ¿no? Pero básicamente está utilizando un medio del Estado para defender a su persona. Es decir, está confundiendo su persona con el rol que está ocupando. Está tratando de realizar una fusión. Eso también es una característica típica de la persona narcisista de la tríada oscura para citar todo aquello que le puede otorgar algún tipo de autoridad para fusionarse con ello. Es decir, él, al igual que se dice de Pedro Sánchez que él es España, ¿no? del rey sol. Yo soy el Estado. No fusionar la persona con el rol y por tanto no defender la separación que debería estar esa separación de roles necesaria para entender un uso ético de las instituciones públicas. aquí Álvaro García Ortiz se fusiona él mismo como persona en cuanto a Fiscal General del Estado. Es decir, el Fiscal General del Estado soy yo, ¿no? Y no puede ser casi otra persona y yo me arrogo la responsabilidad y la autoridad para hacer uso de lo público de todos los beneficios y toda la herramienta que pone a disposición mi cargo para hacerle un uso privativo, un uso orientado a mi propio beneficio, ¿no? García Ortiz usa la cuenta oficial de la Fiscaría para difundir su defensa de la imputación. El fiscal ha utilizado los medios de comunicación de la institución para compartir su comunicado, un comunicado para la defensa personal. Él no está defendiendo su cargo de fiscal, no. Él está defendiendo su comportamiento como Álvaro García Ortiz que ha parasitado un rol, un cargo del Estado para realizar una serie de actuaciones que está siendo objeto de una investigación. El Tribunal Supremo ha abierto formalmente este miércoles por unanimidad la investigación contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Todo esto lo sabemos y aquí tenemos. Momento después de conocerse su imputación, Álvaro García Ortiz emitía un comunicado de defensa en el que descartaba dimitir. Os voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Acuérdate de qué le sucede a la gente que dice que no va a dimitir, Rubiales hace escuela y claro vamos a seguir leyendo en el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía Española anuncio anuncio de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado ha firmado García Ortiz en una nota de seis puntos. Esa nota ha sido difundida por la cuenta X de la Fiscalía General del Estado. Una cuenta institucional difundiendo los argumentos de defensa del ciudadano que ostenta el cargo de Fiscal General lo cual podría entenderse como un mal uso de los medios de comunicación de un organismo independiente como la Fiscalía General del Estado. Aquí tenemos de hecho el comunicado de la Fiscalía General ¿vale? Estos son los los puntos ¿eh? Lo tenemos aquí no lo vamos a leer pero de hecho como podemos ver ha hecho uso de la institución por tanto está desprestigiando la institución y utilizándola de manera parasitaria ¿vale? Otra conducta típica de los perversos narcisistas parasitar todo aquello que le puede les puede beneficiar y este básicamente es el análisis conductual de este Fiscal General del Estado que la verdad que le llaman al varone al varone pero realmente parece actuar como al capó ¿eh? Fíjate utilizando los medios de comunicación para defensa personal y además que es lo peor lanzar amenazas veladas con un comportamiento completamente compatible con una actitud mafiosa por decirlo educadamente en fin me gustaría llegados a este punto si tú también has visto en esos comportamientos algo que te llama la atención te hace saltar algún tipo de red flag por ejemplo alguien que utilizaría los medios que utilizaría los recursos que tiene a disposición para fines propios incluso no sólo para defenderse impropiamente sino para atacar veladamente a los demás con este tipo de formas de actuar muy amables con un tono exquisito una forma tan refinada de hablar son tremendamente peligrosos algunos lo llaman psicópatas integrados integrados en el sentido que básicamente sin dejar de tener actitudes maliciosas malévolas sin embargo tienen una amabilidad exquisita tienen una forma un trato una cordialidad que les hace tremendamente civilinos engañosos para colarse y engañar a las personas bajo una piel de cordero una falsa piel de cordero o bajo un trato educado por el que cualquiera podría pensar que está delante de una persona bastante cabal pero fíjate sin embargo como el comportamiento habla tan fuerte que mejor no podemos siquiera escuchar las palabras que pronuncia si de verdad prestamos atención al comportamiento por sus obras los reconoceréis algo así era el paso de la biblia tan importante tan llamativo bueno apliquémoslo a este tipo de casos espero en los comentarios para que me indiques que te parece el comportamiento de fiscal general del estado crees que es una persona de fiar y sobre todo conoces a personas tremendamente cordiales tremendamente educadas tan educadas y tan amables que al final luego aprovechan esa amabilidad para hacer daño para aprovecharse de los demás si en qué contexto te has encontrado con ellos escríbemelo si tiene incluso alguna anécdota estaré encantado de leerla y seguramente puede ayudar a otras personas a reconocerlas no olvides que estás en un canal de psicología y no olvides que hay un apartado exclusivo para miembros del canal donde hablo especialmente publico vídeos especiales sobre técnicas de manipulación y errores mentales que todos cometemos que nos llevan a la postre a malas decisiones a veces porque lo cometemos nosotros y otras veces porque personas maliciosas los inducen para manipularnos con 2,99 euros al mes vas a tener acceso a un vídeo cada 15 días sobre estas temáticas y son vídeos de 30 minutos bastante profundos en ese sentido te espero ahí y si no seguiremos viéndonos en este canal dale al me gusta comparte suscríbete activa la campanita si no está sujito sujita y así nos veremos en los próximos vídeos i i i i i i Gracias por ver el video.